Hola MiniRod, ¿Quieres un pastelito? Sé que te gustan, sé que te gustan ¡Oh! ¡Para tu casa! ¡Uy! ¡Es la Chef! Atentos chicos, que es la Chef ¡Corre! ¡No puedo! ¡No! ¡Me atrapó! Chicos, en el video de hoy Haremos la segunda parte de Ice Scream 8 Si recuerdan, nos habíamos quedado En que terminamos el museo Y hay que ir de nuevo Chicos, a donde está la monja Así es que con muchísimo cuidado A ver si ahora sí nos encontramos Al heladero, chicos No pierdo más tiempo, vamos a empezar Bueno pues, ya estamos aquí en el mapa Y ahora nos queda Laboratorio y cabaña de Joseph Vamos por partes chicos, así es que Vamos al laboratorio Dice aquí, encuentra el Generador de laboratorio Y bueno, si recuerdan Boris Aquí había roto todo esto Aquí debe estar hecho pedacitos Recuerdan que se había convertido en Titán Cameraman Bueno pues, ahí está el tremendo Boris Chicos, quedó hecho picadillo Y ahora, ya me tengo que ir amigos Voy solín, solito Así es que, vámonos de aquí A tope chicos Vámonos a tope Venga Imagino que aquí no me va a seguir nadie Simplemente tengo que encontrar La salida Y bueno, vámonos Para afuerita Donde está la monja Y donde está el cocodrilo Chicos, pero no me coma el cocodrilo Porque si no Es en el chat Es en el chat Chicos, ya encontré Cómo salir de aquí Es aquí por este tipo Carcelcita Vamos a entrar por aquí Por abajo chicos Justamente nos agachamos Y nos metemos por acá Sí, sí, sí ¿Recuerdan? Era por aquí Vamos a salir Uy chicos Tengo miedo Que me encuentre la monja Atentos Hay que ir Al laboratorio Ok, me dice Que para la izquierda ¡Ay! ¡Hola! ¿Por qué salió aquí? ¿Por qué salió aquí? ¿Por qué salió aquí chicos? Decía que para acá Este laboratorio Pero ¿Dónde? ¿Dónde está el laboratorio? Chicos, tengo miedo Tengo miedo Aquí está la monja Ok, dice Laboratorio Arriba Aquí está la monja Arriba ¡Oh! Unas escaleras Chicos, rápido Rápido, rápido Uy Uy, 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 uy ¿Sube escaleras la monja? No, ¿verdad? No sube ¡Toma eso monjita! ¡Toma eso! No sabe subir escaleras ¡Ahí te va! Un pastelazo Ahí te va Ah no, se lo dejé aquí chicos Se lo dejé aquí A ver ¿Puedo tirar a la monja? Chicos, voy a caer en mi propia trampa ¿Eh? A ver, voy a bajar A ver, bajo, bajo ¡Hola monja! ¡Monja! Te tengo un regalo ¡Hola! Ten un pastel Aquí te lo dejo Sé que te encantan ¡Ahí no! 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 Se lo puse bien ¡Ahí no! Se lo puse bien Chicos, chicos, chicos Se lo voy a poner aquí Justo donde sale ¡Toma pastelito! ¡Ondo tú! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! Aquí te dejo otro Porque vi que te encantó ¡Vámonos, vámonos chicos! Ya Basta de hacerle bromas A la monja Toma eso, monjita Uy, chicos Y por si acaso quiere subir Aquí tiene otro Una cucharada de su propio chocolate A ver, a ver Vamos a esperar a que se despierte de nuevo A ver si le gustó el pastel Y se come el otro A ver, a ver Está levantándose Se me hace que se va a ir para atrás Se va a ir para atrás, ¿no? A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No lo quiso, chicos! Bueno Ahora sí Vamos a continuar con la misión Entramos al agujero Uy, chicos Tengo mucho miedo Vamos ¿Ok? Esto tiene historia Bien Bien ¡Uy! ¡Es la chef! Atentos, chicos Que es la chef ¿Qué está pasando aquí? Dice Uy, uy, uy Tengo miedo A ver, a ver, a ver ¿Me vio? Ah, pero no se puede mover, ¿eh? Está muy concentrada Haciendo sus pasteles Está riendo, chicos Aquí está el heladero Me voy a parar No Ah, mire Pero ¿por qué no se mueve? No lo sé Tal vez dispara ¡Ah, dispara! Dispara eso, chicos Dispara betún Ok Cuidado Miren Por aquí hay unos ingredientes Jabón Pues no hay mucho, chicos Me voy a pasar por acá Por la puerta ¡Hola! Aquí, aquí Tengo que abrir Abrimos puerta ¡Hola! ¡No! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Chicos! ¡No puede ser ¡No puede ser! ¿Pero qué está pasando? Todo mundo ¡Me está golpeando! ¡El heladero! ¡No puede ser, chicos! ¡Me hicieron un montón! ¡Me echaron un montón! ¡Me echaron un montón! ¡El heladero es muy rápido! ¡Corre! Encuentra el generador, chicos Pero ¿dónde está el generador? ¡Rápido, Luquitos! ¡Me hicieron un montón! ¡No, no, 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 no! Por aquí, por la derecha Por la derecha Por la derecha ¡Chicos, vamos! ¿Abro puerta? ¡No! ¡Aquí está bloqueado! ¡Uy! ¡Ok! ¡Aquí hay un pasillo! ¡Hola, chicos! Creo que lo perdí al heladero, eh Creo que lo perdí Vengo por un pasillo Estoy buscando El generador A ver, ¿aquí puedo entrar? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le van a avisar que aquí estoy! ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, rápido! ¿Ahora qué hago? ¡El heladero! ¡El heladero! ¡El heladero! ¿Quiere pastel heladero? ¿Quiere pastel? ¿Quiere pastel? ¡Toma tu pastel! A ver, chicos Ya le dimos pastelito al heladero Y ahora me vengo por acá Es que tengo que investigar Todas las partes heladero ¿Por aquí puedo subir? ¿Será por aquí por arriba? Atentos, chicos Atentos Que creo que es por aquí, eh Con mucho cuidado Ok ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas nada! ¿Otra puerta? ¿Otra puerta? ¡Oh! ¿Qué, qué, qué hay algo? Chicos, chicos, chicos Miren esto Por aquí puedo entrar Hay un hueco Ok, ok, ok Vamos a entrar A ver qué encontramos aquí, chicos Atentos ¡Hola, chicos! Creo que encontré Una de esas cosas Está en un taller Con un ordenador Hackeé al sistema central Ok, ok, ok Llegamos al generador, chicos Miren, aquí está nuestro amigo Mike Vamos a ver qué dice Mike Parece que está más atento a Liz Que al ordenador Ayúdala primero a ella ¡Ay, Mike, qué enamorado! Se le queda viendo a la muchacha, chicos Bueno, a ver Liz ¿Tú qué tienes? Ok Ocupa dos cosas Ey, ese jabón Lo vimos cuando entramos aquí Perfecto Parece que en estos laboratorios Estuvieron haciendo experimentos Con primates Hace mucho tiempo Y ahora mismo Incluso tienen hamsters ¿Qué sentido tiene? Se supone Que era una fábrica de helados ¿Por qué están haciendo experimentos? Una fábrica de helados Pero algunos de ellos venenosos No lo olvides Seguramente probaron sus efectos en animales Imagino que sustituyeron a los trabajadores por robots Para guardar mejor todos sus secretos Solo espero que los hamsters estén bien Eran demasiado bonitos, dice Ok, chicos Tenemos el dibujo de los ingredientes Aquí lo tenemos Y me dice que toque esta parte Es como un walkie talkie Vamos a hablar con Jay Dice que le describa la botella rosa Y me dice Cilíndrica, cúbica o piramidal Ok, yo digo que es piramidal, chicos Dice que si la tapa es de rosca Esférica o plana Digo que es plana, ¿no? Y dice que si la etiqueta Tiene un genio de la lámpara Un ocho dibujado a mano O un rayo extraño Obviamente tiene un ocho dibujado a mano ¿Entendido? Lo siento No pude encontrarlo ¿En serio? Entonces es cilíndrica La tapa plana Y con un ocho A ver Sí La encontró La encontró Perfecto, chicos Perfecto La tenemos Ah, miren, miren Justamente Jay nos los trajo Vamos a entregarle esto, chicos A la muchachona Aquí A Liz Ok Uy, dice Cállate No lo tires Ok, ok Gracias, gracias Pero necesito la otra cosa ¿Y tú, amigo? No, hombre Todavía está viendo de enamorado, chicos Bueno, vámonos Tenemos que ir por el jabón Que ya sabemos dónde está Justamente dónde está la enfermera La enfermera ¿Cómo? La chef ¿Cuál enfermera? Cero de IQ, chicos Ok Voy a bajar por aquí Espero Pero no me deja Ahí está Ahí está Estamos bajando, chicos Uy, dice Te encontraré O te quiero Algo así, chicos Dice el póster ese Del heladero Ay, ay, ay Tengo miedo que me vea Tengo miedo que me vea, chicos Vamos por el jaboncito Uy Ya me viste tú Ya me viste tú ¡No! No, por favor, por favor, por favor No le avises al heladero Creo que es por aquí Chicos ¡Oh! El heladero ya me vio El heladero ya me vio Uy, no puede ser No puede ser Le voy a dar la vuelta ¡Corre! ¡No puedo! ¡No! ¡Me atrapó! Uy, chicos Tengo que recuperarme Estoy peleando con él Me queda una sola vida Le hubiera puesto Ay, chicos Le hubiera puesto la trampa No puede ser, chicos Es que soy malísimo en esto Pero bueno Aquí está lo que necesito El jabón A ver ¿Lo agarro? Y ahora tengo que subir Por donde vine Tenemos el jabón Ahora tenemos que buscar Las escaleras Uy, uy, uy No No, 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 no Ven aquí, amigo Te dejé Comidita ¡No! No cayó No cayó en la trampa Uy, chicos Ponle uno Vamos, abre Ahí está, ahí está Creo que cayó en la trampa Creo que cayó en la trampa Me voy Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos Arriba Aquí ya no tengo Tanto problema, eh Todo derecho ¡No! Se me cayó el jabón No puede ser Me electrocutaron Voy a entrar por el hueco Y vamos a darle esto a Liz Y ya estaríamos Tantas aventuras que imaginábamos De nuestra guarida secreta Y aquí estamos ahora Dice No, no, no No sea Witter, muchachos Los voy a salvar Venga Vamos, Liz Vamos Haz lo que tú sabes Haz lo que tú sabes Hola, ¿y eso para qué? Hola Lo ha reparado Ok Desactiva el generador De laboratorio Pregúntale a Mike ¿Qué necesita? He usado este ordenador antes Estoy seguro De que puedo hackearlo Eso es genial, Mike Eres muy hábil Con estos aparatos mecánicos Están bien enamorados Chicos Estos Oh, gracias Dice Ya, dejen de estar coqueteando Por favor Vamos a ubicarnos Necesito Un rollo de cable Y un soplete Para conectarlo Al ordenador Y poder Hackearlo Así es que Un rollo de cable Y un soplete ¿Y cómo voy a conseguir yo eso, chicos? Esa Es una excelente pregunta Aquí tengo algo Chicos Voy armado Con mi pistola De microondas Hola, Minirod ¿Quieres un pastelito? Sé que te gustan Sé que te gustan ¡Ah! Para tu casa Tengo que buscar Un rollo de cable Pero no sé dónde, chicos Ah, miren, miren Caja de piezas Aquí tal vez Aquí veo cables ¿Hay un rollo de cable por aquí? ¿Sí o no? ¡Hola! ¡Hola, primera! Muchacho Pero qué rápido Ey, 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 ey ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, amigo? ¿Quieres un pastelito? Pues toma Para tu casa Voy a llevar el rollo de cable A Mikey Vamos con Mikey Vamos con Mikey A llevarle su rollito de cable Va a estar muy contento, chicos Va a estar muy contento A ver Encontré el rollo de cable Fue rápido Esta zona de la fábrica de Rod Tiene un montón de artefactos interesantes No sé quién fue capaz de construir tanta no sé qué Se supone que Rod se hizo cabro del trabajo de Joseph en esta fábrica ¿Ves a Rod capaz de inventar y diseñar todo esto? Bueno, tal vez tuvo algo de ayuda He visto un libro por ahí Firmado por un tal SM Que tiene un montón de esquemas y cosas que creo que son mágicas ¿Podría haberle ayudado eso? Y si simplemente le prestó atención en clase Y resulta que es un heladero súper listo Chicos, creemos que alguien le está ayudando a Rod, eh Porque estos dos no creen que Rod sea muy listo Y yo la verdad tampoco creo Se me hace que alguien está detrás del heladero Haciendo todos los experimentos Vamos a entregarle esto a Mike Gracias, dice Perfecto Ya entregamos el cable Ahora falta el soplete Chicos, el soplete lo vamos a encontrar en la parte de abajo Entre los armarios O ahí donde tenemos para escondernos Ahí debería estar escondido El soplete tiene la cara de Rod Así es que es fácil identificarlo Vamos a ver si lo podemos encontrar rápido, chicos Tengo miedo a que me atrape el heladero Ok, ok, ok Vamos a bajar Casi estoy seguro que debe estar por la cocina Ok, vamos a ver por aquí Oh, chicos, vean esto Este está bloqueado, eh Atentos Este podríamos desbloquearlo Pero bueno Necesitamos un código o una tarjeta Bueno, chicos Voy a agarrar mi pistola electroplasmática ¿Y saben qué? Tal vez podemos abrir Oh No No No, 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 no No puede ser A ver, chicos Con la pistola Vamos a pegarle aquí Donde ocupa tarjeta Tal vez así podamos abrir Toma ¿No? ¿No se abre? No se abre, chicos No se abre ¡Oh, sí se abre! ¡Sí se abre! ¡Oh, chicos, aquí está! Tengo el soplete Tengo el soplete ¡Vamos! Perfecto, perfecto, perfecto Ahora vamos a la parte de arriba A entregárselo a Mike Ok Ya tengo el soplete, Mike Lo que ocupabas Tómalo ¡Sí! ¡Oh, listo, listo, chicos! ¡Perfecto! ¿Sabes que soy buena En clase de biología? Dice Sí, te he visto mezclar líquidos extraños Alguna vez en clase A mí tampoco se me da mal Pero a ti Te salen estrellas Por los ojos Cada vez que lo haces ¿Sí? Desde que descubrí Que se pueden mezclar varios líquidos Y cambiar sus propiedades La verdad Es que Eso me fascina Oigan, pero ya Dejen de estar haciendo cosas Mike Mike, ¿qué hiciste aquí? Explícame Bueno, chicos Mientras ellos están coqueteando Yo voy a iniciar el hackeo Dice Apila líneas de código en movimiento Para acceder al generador Y desactivarlo Pulsa en la pantalla del ordenador Para bloquear la línea activa Y que aparezca la siguiente Si se queda desentrada Perderá la superficie de escritura Así que ten cuidado Bueno, chicos Pues no entendí nada, eh La verdad Pero vamos a intentarlo Yo no entiendo nada Vamos a presionar Aquí en el centro En el centro Ok, creo que tenemos que llegar hasta arriba Creo que sí, chicos Ok, ahí voy Voy subiendo Atentos Uy, cada vez va más rápido Uno más Listo Está hackeado ¡Sí, chicos! ¡Somos todos unos hackers! Uy, punto de control ¡Hola! Excelente, excelente, chicos Tenemos punto de control Antes de salir Tienes que seleccionar un objetivo en el mapa Chicos, esto quiere decir que hemos terminado la zona del laboratorio Hemos hackeado y toda la cosa Vamos a checar en el mapa Y sí, solamente nos falta la cabaña de Joseph Y chicos, eso será en el próximo capítulo Así es que si les está gustando esta serie No olviden apoyarla con muchos, muchos likes No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Mega importante Para que no se pierdan de ninguno de los videos Muchísimas gracias por su apoyo No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy